El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos condenó la masacre por parte de colonos a seis indígenas originarios de Bozahuas. La doctora Vilma Núñez solicitó que una comisión de alto nivel realice las investigaciones pertinentes y no solo la policía y el ejército. Prácticamente son el instrumento a través del cual quieren asentar posesión y autoridad en esos territorios. O sea, la permanencia de colonos o la invasión de colonos a esas tierras no sale a relucir en ese momento. Ya han causado muchos conflictos, muchas muertes y muchos problemas. Es una acción dirigida y consentida por las autoridades centrales. No sé si involucrados directamente como gobierno o para encubrir las acciones de los grandes terratenientes, de los grandes explotadores que están buscando cómo ampliar la frontera agrícola. Nosotros en CENIS desde anoche mismo y hoy estamos condenando enérgicamente, pero no solo condenamos, sino que llamamos al gobierno de Nicaragua que nos mande a esta comisión. La policía, ¿qué va a hacer allí? Los otros dos miembros de la comisión que están llegando en este momento a la zona, a la región, son integradas por el gobierno territorial, el gobierno regional y la policía. No tienen que mandar a gente de alto nivel, de gente que sabe que están involucrados directamente en esta acción criminal y que es el caldo de cultivo, ¿verdad? Y además que se remonta a la falta de saneamiento de las tierras que le ordenó la sentencia de aguas dignas. La doctora Núñez también dijo que la denuncia de la masacre ya se hizo ante organismos de derechos humanos internacionales. Ya sí, definitivamente, de anoche mismo me estaba comunicando yo con la comisión, mandándole pues informes y he hablado directamente con Amnistía Internacional. Ya Amnistía Internacional se está pronunciando. El año pasado hubo una masacre también en uno de esos territorios indígenas y llamaba la atención el hecho de que las autoridades cutarricenses detuvieron a tres sospechosos, mientras que las autoridades de Nicaragua ni siquiera se refirieron o reconocieron de esa situación que sucedió. Definitivamente, allí ese hecho, que vale la pena que lo hayas recortado, demuestra definitivamente que cuando un gobierno quiere ejercer su responsabilidad en este caso, lo encontró prácticamente el gobierno de Costa Rica y capturó a los que mataron a las familias allí en Indio Maíz. Entonces, ¿cómo es posible que esta masacre, este crimen masivo que han cometido? Vas a ver, esperamos que no. Y yo pienso que dependerá de nosotros también mantener la presión, mantener la presión y definitivamente no desviarnos la atención sobre lo que está ocurriendo en todo el país, pero esa es una acción criminal específica que merece nuestra atención. Para Noticias 12, Castalia Zapata.